Compañeros, compañeras, en honor a nuestro querido hermano, también desaparecido, Bismar Martínez, a quien encontramos hace poco, 6.128 lotes listos para entregarse desde las alcaldías de nuestro país. Esta semana se está entregando una buena parte. Participó en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Responsables de Juventud, la compañera Darlene Ríos. Nos representó en esta conferencia que tuvo lugar en Portugal ayer 24 de junio. Y también el Foro de Juventud Lisboa 21, los días 22 y 23. Allá estuvo la compañera Darlene Ríos. Torneo Centroamericano de Volleyball Femenino se está desarrollando en nuestro país. Empezó el domingo 23 de junio. Participan 84 atletas de 5 países centroamericanos. Nicaragua ha obtenido 2 victorias contra El Salvador y Honduras. Y hoy a las 6 y 30, el equipo de Nicaragua con Belice en el Polideportivo Alexis Arguello. Censo Nutricional 2019 llevamos pesados y censados o tallados a 954.054 niños menores de 6 años y escolares de primaria. De una meta de 1.610.398. Se ha alcanzado el 59% de la meta prevista. Y vamos avanzando para concluir en tiempo y forma trabajando con el minero. ¡Gracias! 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 CCана